Hola a todos, bienvenidos a este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este cardigan para bebés de 0 a 2 meses. Tiene mangas raglan y los botones en la lateral. Podéis tejerlo para niños o para niñas. Espero mucho que os guste y vámonos al video. Música Para esto cardigan, utilizaré lana Amor y Baby de Círculo. Tiene Tex 200, el color 5556. En el pinal, voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Tejeré con agujas número 3 y medio. Voy a montar 81 puntos. Debéis montar como más te guste. Haremos el cardigan de arriba a abajo. Empezaremos por el cuello. Son 6 carreras completas en punto revés. El primero punto de todas las carreras, solamente voy a cambiarlo de aguja sin hacer el punto. En esta primera carrera, lo voy a tejer, pero todas las demás, solamente voy a cambiar de aguja sin hacerlo. Haré 6 carreras en punto revés, pero en la quinta carrera volveré para hacer el primer ojal. Quinta carrera del cuello, también en punto revés, haré el primer ojal. Voy a saltar el primer punto. Un punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada. Terminaré la carrera en punto revés. Repetiremos ojales con espacio de 18 carreras entre ellos, en un total de 5 ojales. En los próximos ojales, debéis acordaros de hacer y podéis elegir el número de ojales que queráis. Continuaré hasta el final de la carrera y volveré para hacer la próxima carrera, la carrera 6. carrera número 6 del cuello, lado revés. Tenemos 81 puntos, pasaremos para 86 puntos. Son 14 puntos en punto revés en el principio. En el principio. 14. Y haré una lazada retorcida. Puedes elegir el aumento que queráis. Levantar un punto, hacer dos puntos en uno, pero me gusta hacer lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo así y ponerlo en la aguja como un nuevo punto. Repetiré catorce puntos reveses y lazada retorcida por cinco veces en el total. He hecho una. Voy a repetir catorce reveses. Catorce. Una lazada retorcida. De nuevo catorce reveses. Catorce. Lazada retorcida. Más una vez, catorce reveses. Lazada retorcida. Por última vez, catorce reveses. Lazada retorcida. Los últimos puntos en punto revés. Empezaremos el canesú. Tiene mangas raglan. Haremos aumentos. Dividiendo los puntos de las mangas, espaldas y los dos lados delanteros. Haré seis puntos en el principio y en el final de todas las carreras en punto revés para borde. El primero punto seguiré saltando sin hacerlo y los demás puntos del borde haré en punto revés. Empezaré saltando el primero punto y más cinco puntos reveses. Seis puntos de borde. Una lazada. Decisiete derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Deziseis. Dezisiete. Una lazada. Estas lazadas. Estas lazadas son lazadas abiertas. Tres puntos reveses. Estos tres puntos van a estar en todo el canesú. Son los puntos de separación de los puntos. Esta es la parte delantera. Voy a hacer una lazada. Tres reveses. Una lazada. Arré. Trece puntos en punto derecho para una de las mangas. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Haré la separación. Una lazada. Tres puntos reveses. Uno. Dos. Tres. Lazada. Los puntos para las espaldas. Veintidós puntos derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Deceseis. Decesiete. Dezocho. Dezenueve. Veinte. Veinte. Veinte uno. Veinte dos. Una lazada. Tres reveses. Uno. Dos. Tres. Lazada. La otra manga. Trece derechos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece puntos. Una lazada. Los últimos seis puntos en punto revés de borde. Tres. Pasamos en esta carrera de ochenta y seis para noventa y cuatro puntos que tenemos ahora. Segunda carrera. Lado revés. Haremos en punto revés. Todo el revés del canesú, todo el revés del cuerpo y también el revés de las mangas haremos en punto revés. Excepto el puño, que haremos punto elástico, pero el lado revés del todo el cardigan haremos en punto revés. Esta segunda carrera, voy a saltar el primero punto, todos los demás puntos de la carrera en punto revés. Carrera número tres. Podéis ver la separación de los puntos. Estos tres puntos en punto revés. En las carreras del derecho, por un total de quince carreras, vamos a mantener los tres puntos en punto revés y hacer una lazada antes y una lazada después. Seis puntos de borde. Los demás puntos haremos en punto derecho. Acordaros de la lazada después de los seis puntos y el final también antes de los seis últimos puntos. Empezaremos con los seis puntos de borde. Una lazada. Haré en punto derecho hasta llegar a los tres puntos que son en punto revés. Todos estos puntos en punto derecho. Tenía decesiete puntos en la primera carrera. Ahora voy a tener dezenueve. Haré los dezenueve puntos en punto derecho. Es solo tejer hasta llegar a los tres puntos en punto revés. Haré una lazada antes de los tres puntos y una lazada después. He llegado a los tres puntos. Haré una lazada. Tres puntos revés. Nueva lazada. Ahora, haré los puntos en punto derecho hasta llegar a los próximos tres puntos reveses. Ahora, son 15 puntos derechos. 15 puntos, lazada, 3 reveses, lazada, 24 puntos para las espaldas. 15 puntos, lazada, 3 reveses, lazada, los puntos en punto derecho, lazada y 6 reveses de borde. Haré también la carrera del lado revés en punto revés. Pasaremos a tener 102 puntos. Volveré en principio de la carrera número 5. ¿Podéis ver cómo está el diseño? Continuaremos con los aumentos cerca de los 6 puntos de borde. Haré los 6 reveses y lazada. Así, como los dos últimos derechos, haremos los puntos en punto derecho hasta llegar a los 3 reveses. Lanzada antes y lazada después. Seguiremos en punto derecho hasta los 3 reveses. Lanzada antes y lazada después. Puntos derechos. Tres reveses. Tres reveses, lazada antes y lazada después. Puntos derechos, lazada antes de los 6 últimos puntos que son en punto revés. En el total, haremos 15 carreras de aumentos y más las carreras de revés. Son 30 carreras totales. Haré hasta la carrera número 29, que es el último aumento, la última carrera de aumentos. 15 en el total. Vamos a tener 206 puntos al terminar la carrera número 29. Después de hacer hasta la carrera número 29, haremos juntos la carrera número 30 para hacer dos aumentos. Terminé la carrera número 29. Son 15 carreras en el derecho, aumentando los puntos. Tenemos un total de 206 puntos. Para la división, vamos a aumentar más dos puntos. Pasaremos a 208 puntos. Los puntos que voy a aumentar, Tengo que aumentar en esta parte delantera, que es la primera parte delantera, y también un punto aquí. Esta es una de las mangas, y aquí una delantera. Un punto aquí, y un punto aquí. Los demás puntos de esta carrera, haré en punto revés. También podéis elegir cómo queráis aumentar, pero no dejando calado. Voy a hacer lazada retorcida. Haré unos 10 puntos en punto revés. Haré una lazada retorcida. Es un aumento para esta manga. Haré todos los puntos en punto revés. Cuando llegar a unos 10 puntos del final, también haré una lazada retorcida. Estos puntos que son de la delantera. Haré toda la carrera y aumentar este punto a 10 puntos del final. Y volveré para hacernos la carrera número 31. Tengo 208 puntos totales en las agujas. Harémos la carrera número 31, 32, 33, 34 y 35. Las próximas 5 carreras haremos en punto revés. Son tres lados derechos y dos lados revés. Saltaré el primero punto, todos los demás puntos de la carrera, en punto revés. Terminaré hasta la carrera número 35. Y volveré para hacer la carrera número 36, que es la de separación de los puntos. Terminé hasta la carrera número 35. La próxima carrera es una carrera del lado revés. Y vamos a dividir los puntos para hacernos el cuerpo y las mangas del cardigan. Primero haré el cuerpo. Después del cuerpo listo, haré cada manga separadamente. Voy a contar los puntos y poner una marcación. Es lo que tengo hecho. En esta primera parte, donde tenemos los ojales, contaré 56 puntos para una de las delanteras. Voy a poner un trozo de hilo para marcar. Conté 45 puntos para una de las mangas y también he puesto un trozo de hilo. Conté para las espaldas, 50 y 6 puntos y también tengo un trozo de hilo. 45 puntos para la otra manga y un trozo de hilo. Y estos son los últimos 6 puntos, que es la otra parte delantera. Esta es la parte donde vamos a tener los botones. 56 delantera, 45 manga, 56 espaldas, 45 manga, y 6 puntos delantera. Vamos a juntar 6, 56 y 56. Vamos a tener 118 puntos en las agujas. Haré esta carrera completa en punto revés. Cuando llegar, en los 45 puntos de la manga, voy a cambiarlos a un hilo para poder hacerlos después. Esta carrera, solo les voy a decir lo que hacer. Haré los 6 puntos en punto revés, separaré 45 puntos para una de las mangas, tejeré los puntos de las espaldas, 56 puntos, separaré otros 45 puntos para la otra manga, y voy a terminar la carrera con 56 puntos para la otra delantera. Haré hasta el final y volveré para hacer el cuerpo del cardigan. Las dos mangas están separadas. Tengo 118 puntos. El punto que he elegido para hacer el cardigan, el punto fantasía, es un punto múltiple de 6 y más 4 puntos añadido resultado. Tengo 118 puntos. Es la cantidad de puntos que vamos a necesitar para hacer el punto. Continuaremos con los 6 puntos de borde en principio y en el final. y en los puntos centrales haremos el punto fantasía. Empezaré la primera carrera, 6 puntos de borde y haré la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos 10 puntos. 4 puntos reveses, 3, 4. Con el hilo detrás del tejido voy a tomar una lazada después de estos dos primeros puntos. Voy a pasar la aguja entre el segundo y el tercero punto y tomaré una lazada. De esta forma haré los dos puntos en punto derecho, 1, 2. Voy a tomar la lazada y derribar sobre los dos puntos derechos. Es una repetición. Volveré a repetir. 4 puntos reveses, 2, 3, 4. Tomaré una lazada entre el segundo y el tercero punto. Así. Haré los dos puntos en punto derecho, 1, 2, 3, voy a derivar la lazada sobre los dos puntos derechos. Repetiré más una vez. 4 reveses, 1, 2, 3, 4. Con el hilo detrás del tejido tomaré una lazada entre el segundo y el tercero punto. Haré los dos puntos en punto derecho, 1, 2, y voy a derivar la lazada sobre los dos puntos derechos. volveré a repetir y repetiré la misma secuencia hasta llegar a los últimos 10 puntos para terminar la carrera. Terminé la última repetición, tengo 10 puntos en la aguja, haré los 10 puntos en punto revés, 4 para completar el diseño y los últimos 6 puntos para el borde. La segunda carrera del punto y también todas las carreras del lado revés haremos en punto revés, la segunda, cuarta, sexta y ochava carreras del punto completas en punto revés. Solamente saltar el primero punto y todos los demás puntos de la carrera en punto revés. Volveré el principio de la carrera número 3. Tercera carrera, lado derecho del tejido. Empezaremos con 9 puntos revés, 6 para el borde, 6 y haré más 3 puntos revéses, 9 en el total. La parte que tengo que repetir, los 2 próximos puntos, voy a cruzar la posición de los 2 con el segundo punto adelante del tejido. Voy a sacar este punto y dejarlo en la parte detrás, voy a asegurarlo así, voy a cambiar este punto y volver con el punto que está suelto. Volveré los 2 puntos a la aguja y así haré este segundo punto primero. Haré los 2 puntos en punto derecho. Los próximos 2 puntos también voy a cruzarlos, pero el primer punto va a pasar adelante del tejido. Voy a soltar el punto y así asegurarlo para cambiar de posición los 2 puntos. Haré los 2 puntos en punto derecho. 2 puntos reveses y terminamos una repetición. Vamos a repetir. Voy a cruzar los 2 puntos. Este segundo punto pasará delante del tejido y este pasará por detrás del tejido. Cambiaré la posición de los 2 y haré los 2 puntos en punto derecho. Voy a cruzar los 2 puntos de nuevo, pero el primero punto va a pasar adelante del tejido volveré los 2 puntos y los haré en punto derecho. 2 puntos revéses y terminamos más una repetición. Volveré a repetir. Voy a cruzar los 2 puntos con el segundo punto adelante. Voy a soltar el primero cambiar la posición de los 2 y los haré en punto derecho. El primero punto ahora va adelante del tejido. Cambiaré la posición de los 2 y también haré en punto derecho 2 revéses. repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera. Cuando esté faltando 7 puntos para terminar, haré un punto revés para completar el diseño y los 6 revéses de borde. Carrera número 5 lado derecho del tejido. Empezaremos con 7 puntos revéses que son 6 puntos de borde y más un punto. La parte que está entre los 2 asteriscos que tenemos que repetir, haremos una lazada después del segundo punto, 2 derechos, derivaré la lazada sobre los 2 puntos derechos, 4 revéses, 2, 3, 4. Volveré a repetir, lazada después del segundo punto, 2 derechos, derivo el punto saltado sobre los dos puntos y 4 revéses. Repetiré más una vez, lazada después del segundo punto, 2 derechos y voy a derivar la lazada sobre los dos puntos, 4 revéses. En el final, cuando esté faltando 9 puntos para terminar la carrera, volveré para hacer lo que está después del segundo asterisco. Cuando esté faltando 9 puntos para completar la carrera, haremos una secuencia incompleta, lazada después del segundo punto, 2 puntos derechos, derivaré la lazada sobre los dos puntos, un punto revés para completar el diseño y 6 revéses de borde. La carrera número 6 lado revés, haremos completa en punto revés y volveré el principio de la carrera 7. Carrera número 7, 6 puntos de borde, voy a cruzar la posición de los dos próximos puntos con el segundo adelante del tejido, haré de una forma diferente, voy a tomar el hilo así, voy a soltar los dos y tomar el punto que está suelto, volveré el punto a la aguja y los haré en punto derecho, derecho, ahora, el primero punto va a estar delante del tejido, voy a tomar el segundo punto de esta forma, soltar los dos, recuperar el punto suelto y volver el punto a la aguja y haré los dos puntos en punto derecho y dos reveses, voy a repetir más una vez, pasaré el segundo punto adelante del tejido, haré los dos puntos en punto derecho, voy a cruzar los dos puntos con el primero punto adelante del tejido y haré los dos puntos en punto derecho y dos reveses, haré de nuevo voy a cambiar la posición de los dos puntos con el segundo punto adelante del tejido y haré los dos puntos en punto derecho, voy a cruzar de nuevo los dos puntos con el primero punto adelante del tejido y los dos puntos en punto derecho, dos reveses, repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera hasta que esté faltando diez puntos para terminar. Cuando esté faltando diez puntos vamos a cruzar dos puntos con el segundo punto adelante del tejido y hacer los dos puntos en punto derecho. de nuevo vamos a cruzar dos puntos con el primero adelante del tejido y los dos puntos en punto derecho los últimos seis puntos en punto revés de borde la carrera número ocho lado revés completa en punto revés estas son las ocho carreras de una secuencia completa del punto repetiremos las mismas ocho carreras por un total de cinco veces esta es una repetición repetiremos por más cuatro veces para hacer el cuerpo en el total cinco repeticiones terminaré esta parte y volveré para continuarnos después de hacer las cinco secuencias completas del punto haremos cuatro carreras en punto revés son dos en el derecho y dos en el revés salto el primero punto todos los demás puntos de la carrera en punto revés por cuatro carreras cuando terminar las cuatro carreras volveré para cerrarnos después de las cuatro carreras en punto revés voy a cerrar del lado derecho del tejido en punto revés haré el primero punto voy a volverlo a la aguja y tomar juntamente con el próximo dos puntos juntos en punto revés volveré de nuevo el punto tomaré con el próximo dos puntos juntos en revés haré así con todos los puntos de la aguja para para la manga la primera carrera es una carrera de lado revés para completar la carrera de división de puntos toda la carrera en punto revés incluso el primero punto tengo 45 puntos haremos el punto fantasía del cuerpo voy a adaptar la cantidad de puntos haremos el punto múltiple de seis y más un punto añadido resultado y más dos puntos de borde el primero punto voy a cambiarlo sin hacerlo y el último punto haré en punto revés las carreras pares carreras de lado revés en punto revés la primera carrera voy a saltar el primero punto cuatro puntos en punto revés uno dos tres cuatro tomaré una lazada después del segundo punto haré los dos puntos en punto derecho y derivaré la lazada sobre los dos puntos voy a repetir la misma secuencia que es igual en el cuerpo repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera y terminar con dos puntos revés uno para completar el diseño y el punto revés de borde haré también la carrera número dos lado revés completo en punto revés tercera carrera del punto saltaré el primero punto tres puntos revés haré la parte que tengo que repetir voy a cruzar la posición de los dos puntos con el segundo punto delante del tejido y haré los dos puntos en punto derecho voy a cruzar dos puntos ahora con el primero punto adelante del tejido los dos puntos en punto derecho y dos revés es la secuencia que tengo que repetir hasta el final en la última secuencia cuando tenga cinco puntos para terminar la carrera voy a cruzar los dos puntos cruzar de nuevo dos puntos y solamente vamos a tener el último punto que es el punto de borde que es un punto revés haré también la carrera del lado revés completa en punto revés y volveré para la próxima carrera del derecho carrera carrera 5 salto el primero punto un punto revés y haré la parte que tengo que repetir hasta el final lazada después del segundo punto los dos puntos en punto derecho y derivar la lazada sobre los dos puntos cuatro puntos revés repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera después de la última secuencia haré el último punto en punto revés de borde haré también la carrera número 6 lado revés en punto revés carrera número 7 saltaré el primero punto y haré la parte que tengo que repetir hasta el final voy a cruzar la posición de los dos puntos con el segundo punto adelante del tejido los dos puntos en punto derecho voy a cruzar los dos próximos puntos con el primero punto adelante del tejido los dos puntos en punto derecho y dos revéses repetiré la misma secuencia hasta el final de la carrera terminaré con dos puntos revéses un para completar el diseño y uno punto revés de borde la carrera del lado revés completa en punto revés terminamos una secuencia del punto repetiremos la misma secuencia las ocho carreras por cuatro veces y más las cuatro primeras carreras del punto terminé una secuencia haremos más tres veces las ocho carreras y más las tres primeras carreras del punto en la última carrera la carrera número cuatro volveré para hacernos algunas disminuciones de puntos para hacer el puño terminé cuatro secuencias del punto y más las tres primeras carreras en esta cuarta carrera que es el lado revés vamos a disminuir seis puntos seis puntos revés salto uno y más cinco puntos revés cuatro cinco seis dos puntos juntos en punto revés cuatro puntos en punto revés uno dos tres cuatro y dos puntos juntos en punto revés voy a repetir por cinco veces dos tres cuatro dos puntos juntos en punto revés por la segunda vez voy a hacer de nuevo tres cuatro dos puntos juntos tercera repetición un dos dos tres cuatro más una repetición uno dos tres cuatro dos puntos juntos en punto revés tenemos 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 ahora siete puntos haremos los siete puntos en punto revés para el puño haremos el punto elástico un derecho y un revés tenemos un total de treinta y nueve puntos el primero punto voy a saltarlo sin hacerlo haré un revés y un derecho un revés y un derecho hasta el final de la carrera en la carrera del lado revés seguiremos el punto donde tiene punto derecho haré punto derecho donde tiene revés haré revés en punto elástico haremos un total de ocho carreras cuando terminar estas ocho carreras voy a cerrar de la misma forma del cuerpo del cardigan terminaré las dos mangas y volveré para coser voy a coser con la manga del lado derecho pasando por los puntos de borde en el puño tengo puntos derechos pasaré por todos los puntos volveré donde ha salido el hilo y voy a coser punto a punto en el puño son puntos derechos pasaré por uno y del otro y punto en punto en esta parte vamos a tener puntos revéses en el borde vamos a pasar por el lado del punto y en esta parte también vamos a cerrar todos los puntos abiertos va a quedar así como esta parte que ya está lista como podéis ver he clavado estos botones de madera con 12 milímetros de diámetro de largo ha quedado con 25 centímetros la manga medida desde el principio del cuello 24 centímetros y medio de ancho con el cardigan cerrado 22 centímetros y medio la silla 13 centímetros peso total del cardigan 56 gramos enseñaré la parte de las espaldas espero que tengas disfrutado si te gustó no olvides dejarme me gusta suscríbete al canal cliques en la campanita para recibir las notificaciones muchas gracias por asistir y hasta el próximo vídeo chau chau chau